Estudiantes de Ciencias de la Salud Estudiantes de Ciencias de la Salud serán los directos beneficiados con el reciente acuerdo suscrito entre la Universidad de Magallanes y la Armada de Chile. El documento establece las normas de regulación del marco asistencial docente en campos clínicos de la sanidad naval, donde alumnos de las carreras de la salud de la UMAC desarrollan el ejercicio práctico de sus futuras profesiones. Este convenio docente asistencial consiste principalmente en que los alumnos de las carreras de la salud de la Universidad de Magallanes utilizan nuestro hospital. Este convenio lleva aproximadamente ya casi 20 años y lo hemos renovado con el fin de irnos adaptando a las nuevas estructuras y carreras que tiene la universidad, porque la universidad ha ido expandiéndose desde el punto de vista de las carreras que ofrece acá en la región. Desde la Casa de Estudios Públicas, el rector Juan Ollarzo anunció la posibilidad de retribuir a la institución naval con instancias de perfeccionamiento y formación. Nosotros ofrecimos también ayuda por parte de la universidad en lo que sea capacitación, en diplomados que podamos entregarle nosotros a ellos, como una vuelta de mano de lo que ellos están realizando con nuestros estudiantes. Pero este es un beneficio directo para nuestros estudiantes, así que bienvenido a la universidad. ¡Gracias!